La Fiscalía General de la República reabrió la investigación del magnicidio de Luis Donaldo Colosio ocurrido en 1994. Para ello, integró un equipo especial que estará a cargo del fiscal Abel Galván Gallardo. Van a tener que encontrar a todos, ¿te acuerdas? Al señor Osimiro, Casimiro. Se surgieron cuando, digo, mucha gente no se acordará. Y yo me acuerdo poco, pero hubo nombres que se volvían súper famosos porque ¡Él fue! Y se iban sobre de él y todo México. Ya cuando lo encontraron, luego lo soltaban, lo dejaban loco, todo golpeado y no fue. Y así se fueron sobre uno y sobre otro y sobre otro. Entonces, digo, ahora se van sobre esto porque obviamente van a inculpar a alguien. Ya van. Esto me huele que van sobre Salinas de Gortari. ¿O no? Digo, ayer se fueron sobre Peña Nieto, ahora van sobre Salinas de Gortari. ¿Qué habrán encontrado hace unos días o en fechas recientes? ¿O qué resistencia estén ejerciendo ellos desde quién sabe qué país se encuentren? Para que hoy, ayer lo acusen a Peña Nieto del tema de los dineros. Y ahora, un día después, estén hablando de que van a reabrir el caso Colosio. Claro, que va a llevar al presidente de la República. Seguramente, de aquel entonces a Salinas de Gortari. Pero, pues, está muy marcado, ¿no? Está ya, de verdad, ya muy previsible, que eso es a lo que me refiero. De que lo deban hacer o no, pues, yo insisto. Hay la fiscalía que tiene que estar haciendo de un caso de hace 28 años, cuando hoy se está cayendo el país a pedazos por la inseguridad. Y no hacen nada, y no hacen absolutamente nada por los capos de la droga que tienen con casos mucho más horribles de los que pudo haber sido y que fue muy lamentable el caso Colosio. Pero se trata de una persona que hemos visto masacres asquerosas en esta misma semana, no se vayan más lejos. Entonces, Raúl Flores Martínez, cuéntanos. La Fiscalía General de la República designó un equipo especial para iniciar una nueva investigación y, en su caso, retomar los procesos penales contra las personas vinculadas al asesinato del excandidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio, quien falleció el pasado 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas, Baja California. El fiscal general Alejandro Gers Manero designó en abril del presente año al fiscal Abel Galván Gallardo, ex titular de la Fiscalía Especializada en investigación de los delitos de desaparición forzada para esta tarea. El grupo especial está conformado de un grupo especializado de fiscales que a principios de junio interpusieron la averiguación previa en la Fiscalía Especializada en materia de derechos humanos de la dependencia. A este grupo se le suman elementos de la Policía Federal Ministerial para que se aboquen a la búsqueda y localización de personas de interés para la investigación. De acuerdo con fuentes de la Fiscalía General de la República, el fiscal general Alejandro Gers Manero tendrá un informe pormenorizado de las investigaciones que se realice de manera periódica e incluso pidió que se solicitara a la directora del sistema institucional del archivo de la Cámara de Diputados de la 65 Legislatura copia de la constancia del expediente que fue integrado por la Comisión Especial para el caso. También se solicitó vía institucional a la Comisión Nacional de Derechos Humanos copia de la constancia de las quejas o denuncias interpuestas por Mario Aburto Martínez o de alguno de sus familiares ante este organismo. Mientras que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas realizara inscripción de las víctimas directas en el Registro Nacional de Víctimas. Para Imagen, Raúl Flores Martínez. Gracias, Raúl.